Tal como estaba anunciado, el gobierno municipal en coordinación con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador y el Ministerio de Educación inauguraron a tarde del jueves 25 de julio el año lectivo y el nuevo local del Centro Popular de Educación Especial de Invidentes 15 de abril mediante una ceremonia especial desarrollada en el salón de la ciudad a partir de las 14 horas con la presencia del alcalde José Cueva González, otras autoridades, invitados especiales y ciudadanía en general. La ceremonia tuvo dos momentos. Primero, se cumplió un programa oficial en el salón de la ciudad inaugurando el año lectivo con el siguiente programa. 1. Palabras del alcalde de Piñas, José Cueva González. 2. Intervención de la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, coordinadora de estas actividades. 3. Palabras del magíster Luis Narváez Angamarca, presidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, quien entregó al alcalde el proyecto para construir un centro regional para invidentes en Piñas. 4. Intermedio musical a cargo de los niños del Centro Popular, 15 de abril. 5. Palabras del licenciado Rodrigo Calero, delegado del coordinador nacional del proyecto de CEDIC. 6. Intervención del licenciado Vladimir Ganchala Caicedo, coordinador nacional del proyecto Ágora. 7. Intervención de la directora del centro, 15 de abril, licenciada María Augusta Santillán. Terminada dicha ceremonia, se dirigieron a la avenida Loja, donde está ubicado el nuevo y espacioso local, con modernas instalaciones, arrendado por el gobierno municipal, donde se procedió a la inauguración y bendición del mismo y al recorrido de observación de parte de los asistentes. En este acto, el alcalde José Cueva González hizo el corte de la cinta inaugural y el padre Jorge Bueno realizó la bendición, en el marco de una ceremonia llena de sol en NIDAC. Terminada la bendición del local, la directora provincial del Conadis, licenciada Betty Selly, hizo la entrega de computadoras e instrumentos musicales para que sean utilizados en las enseñanzas a los alumnos invidentes que desde los distintos cantones de la parte alta asisten al centro en Piñas. En ambas ceremonias estuvieron presentes la presidenta del Patronato de Amparo Social Rosita Espinosa de Cueva, la jefa política Yumaria Gila, la simpática reina de Piñas Karina Pardo Sánchez, el comandante del grupo de caballería Febres Cordero Rodrigo Ordoñez Lozada, los alumnos, padres de familia, otras autoridades, invitados especiales y ciudadanía en general. Chau!